Estamos con Rodolfo Kempf, él es trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica y lo invitamos porque él fue parte de un debate que hubo el lunes en Bariloche el rechazo de la aceptación de la construcción de una quinta central nuclear La tecnología nuclear es una incubadora, es una gestadora de empresas o de industria metalmecánica de desarrollos tecnológicos, bueno en Argentina Jorge Sábato y otros tecnólogos y trabajadores y técnicos del área elaboraron un concepto de ponerse a la compra llave en mano y formular un concepto que se llama el de abrir el paquete tecnológico y lo que proponen los chinos en los acuerdos que vienen en acuerdos pactados por la gestión anterior es la de venta llave en mano, sin transferencia de tecnología sin capacidad de que la Argentina pueda intervenir en forma nacional con sus trabajadores, sus técnicos, su industria metalmecánica preparada en todo lo sofisticado y detalles que tiene la tecnología nuclear Lo que nos quieren imponer es un reactor novedoso en el mundo, no está probado haríamos un poco de conejillo de indias y los mismos chinos en los portales de monopolio del negocio nuclear dicen que ellos darían un gran paso para imponer este tipo de tecnología en el resto del continente El CAREN que es un proyecto de PWR nacional, de origen nacional, de diseño nacional que es la sigla de Central Argentina de reactores modulares son centrales más chicas, pueden intervenir en poblaciones pequeñas, rurales porque son de 25 megawatts y es un reactor que ha pasado distintas etapas de diseño, de validación se ha avanzado en el recipiente de presión en este momento se encuentra degradado su financiamiento, su presupuesto así que no lo entendemos como algo ocasional, ni casual, digamos sino que lo entendemos también de la mano que se quiera hacer este acuerdo de compra ya de mano, una tecnología similar El hombre tiene una relación metabólica con la naturaleza tanto para la producción de energía como para otro tipo de producciones el punto es, no tanto el aspecto tecnológico sino que organización de la sociedad nos damos eso es lo que empezamos a debatir el otro día en Bariloche como un debate novedoso, importante ahora vamos hacia el 9 de agosto en Viedma donde va a haber una movilización nacional contra la implantación de la central nuclear el aspecto de la energía nuclear tiene el aspecto de la radiación que es invisible el aspecto de la radiación así que tiene sentido que haya dudas y hay una parte de rechazo así que nosotros vamos a tratar de hacer síntesis con el conjunto del pueblo esclareciendo lo que haya que esclarecer y poniendo la pelota sobre el tipo de organización de la sociedad que nos queremos dar y bueno, ir a ese debate hay debate y lo queremos dar bien